Es el nuevo curso de otra ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! Tranquilo, amigos ¿Qué va a dejar pasar? ¿Sí sabe que nos está poniendo en riesgo a todos? No, es que usted no está actuando bien Al menos yo voy a ir a poner una caja por su actitud Nos está poniendo en riesgo la vida de todos los pasajeros Y no sé por qué nos cambiaron Para empezar, de camión Y miren las pendejadas que están haciendo ¡Prene, prene! ¡Prene, prene! ¡Prene! ¡Prene! ¡Usted es la vida de nosotros! ¡Ya, señor! ¡Párense! ¡Párense! ¡¡No, va a matar a todos! ¡5! ¡Pues entonces métele, chique de madre! No lo van a matar Aquí estamos la gente, lo vamos a defender. Bueno, entonces córrele. Nos va a matar a todos nosotros. Vamos a hablar por usted. Si llegas a un enemigo, que le piquen. Vamos a hablar por usted. No, no mames, no quedes paraste. Todas las ilusiones, vanabundas que se dejan. Al pensar no verás. Que lo que yo ofrezco es algo incondicional. Y tú te ves jugando enamorado. Te enredas por las noches, entre historias que nunca tiene el final. Te perderás.